¿Qué es el programa de la UTO de Libertad? Y ahora estamos viendo si podemos repetir un poquito la experiencia Un poco más íntimo con la gente de acá ¿Cuáles son algunos temas que se tratan, que generan inquietud en las redes sociales? Las ventajas y desventajas que hay ¿Cómo es que manejan el tema de la charla y demás? Hoy en la mañana fue más expositivo Ahora pensamos hacerlo más un poco de taller Vinculando y conversando un poco entre todos Y haciendo participar a la gente también ¿Cómo ha estado el proyecto? Contame un poco el proyecto Y ha estado muy bien Como ya le contó Fernando Ya de mañana estuvimos con la charla allá en el asador Y ahora vamos con el taller ¿Ustedes usan las redes sociales? ¿Qué opinión tienen de las redes? Sí, las usamos Si las usamos bien son buenas Me imagino que ustedes permanentemente reciben temas, inquietudes Ha habido, sabemos, también algún inconveniente A veces por el mal uso de las redes sociales entre las instituciones ¿Esos temas también se van a abordar? Sí, sí, hace poco en realidad hubo un pequeño episodio Producido justamente por un mal uso de las redes sociales Y bueno, fue a partir de ahí que salió la idea Pero esencialmente la charla se va a centrar más que nada Sobre temas relacionados a la privacidad Y el manejo de las condiciones de servicio Ese tipo de cosas Pero bueno, algo de las problemáticas que se pueden generar En torno a la red social a veces se plantean también un poco A veces la privacidad no se toma la conciencia De la pérdida de privacidad que significa publicar una foto Un testimonio Nosotros queremos hacer un poquito de hincapié en ese tema Estamos queriendo decir que no se puede usar una red social Y que no se pueda publicar una foto Pero sí ser conscientes del alcance que eso tiene Y que no se puede usar una foto